Y vamos ahora a seguir un poco en el año 2000 Porque justo cuando se estrenó El Dorado, en ese mismo año pasaron muchas cosas Muchas cosas, de hecho hay una de las cosas que tú nos vas a contar Pero vamos a partir diciendo que en ese mismo año se inaugura el Museo Interactivo MIM Un museo que hay aquí en Chile Museo Interactivo Mirador Sí, Museo Interactivo Mirador El 4 de marzo del año 2000 Fui una vez ¿Y qué tal? Recuerdo que lo pasé bien Ese es mi recuerdo Yo creo que debe haber ido a paseo de colegio dos veces Mi recuerdo era interactivo Había una cosa en que uno se tomaba como de las manos y pasaba como una corriente ¡Ay, verdad! Y alguien le daba la corriente Sí, no, pero se levantaban como los pelos Se tenían como el tic Yo me acuerdo de eso, me acuerdo de la cama de clavos Un clásico Y me acuerdo de las burbujitas También un clásico, las burbujitas Y de una cuestión que uno se puede subir y agarrar y te giraba Ya, ese no lo recuerdo Sí, ese es como una interacción que no estaba todo el rato Sí, pero entretenido que estén esos espacios Que sean interactivos para la gente Porque también sirve para aprender Desparcimiento Un lugar bonito y sano para poder salir Hasta los hijos de Obama estuvieron Fueron al MIMP ¿En sí? En el año 2011, sí ¿Y qué le dijeron? Daddy No sé We want MIMP In our country ¿No? Yo creo que debe haber sido así como una conversación Así como ¿Qué hay aquí para hacer con los niños? Así como ¿A dónde podemos llegar en esta visita? Daddy, let go Let go Oye, ahí estamos viendo imágenes del MIMP Qué bonito, ¿no? Ay, eso, 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 todo eso weirdo ¿Tú fuiste uno de esos pequeños niños? No, no fui tan, no era tan pequeño No, no era tan pequeño ¡Eso soy yo! ¡Ah! ¡Eso soy yo! ¿Dónde rescataron esas imágenes? No Ya, oye Efectivamente En el 2000 Pasó ahí la inauguración del MIMP Y también pasó que Vladimir Putin Asume como presidente O sea Presidente interino ¿Tengo que ponerlo como así? Ruso Ruso Estos son hechos O sea, increíble que hace 23 años Uno pensaría que es más tiempo ¿O no? Es harto No es harto Pero uno Como que tú ves la imágenes ¿Más todavía? ¿Más todavía? Es que se me hace raro Como Me da la sensación de que ¿Por qué tenemos esta noticia? Esto es para activar ¿Quieres despertar el gen de la De la vacuna del COVID? De la vacuna rusa No, son hechos Son hechos Son hechos Por ejemplo ¿Queremos despertar el gen? No Son cosas que están ¿De Putin? Para que veas la diferencia Se estrenaba el dorado Se abriría el MIMP ¿Qué pasaba políticamente? ¿Qué pasaba esto con este caballero? Y hay algo que pasaba Que tú aquí nos puedes contar más Porque fuiste parte De ¿De qué? ¿De qué fui parte? Que nacen Las icónicas Cartas Chilenes Mitos Y luchemos Sí Oye Cuéntanos un poquito Yo le contaba a la Fer Que yo trabajé En Mitos O sea Tengo como dos etapas En la primera era De Mitos y Leyendas En esa época Yo trabajaba En un programa Que se llamaba Smack Games Entonces Mitos y Leyendas Como que no Tenían una sección Y todo eso Entonces íbamos a sus torneos Participaban en actividades En la radio También íbamos A los interescolares Que se hacían Que eran súper grandes Entonces siempre Mitos y Leyendas Durante su primera era Fue un tremendo Un tremendo aliado Y después La segunda era Cuando apareció Furia Yo animé el evento Cuando De lanzamiento Cuando volvió Me llamaron Para poder animarlo Porque ya había trabajado Con ellos en la época Y después me ofrecieron Trabajar allá Haciendo la parte De contenido De los programas Que se hacían Entonces estuve trabajando Allí De tenerlos como Un oficiador Después me tocó Trabajar dentro Dentro de la empresa Claro Dentro de la empresa De Mitos y Leyendas ¿Hay alguna papita Que podamos saber? Bueno Hay hartas cosas Que pasaron Porque Mitos y Leyendas Evidentemente Tuvo una persona Que fue el que lo creó Y el chico este Que lo creó Hizo un Claramente Hizo un muy mal negocio Hizo un muy 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 mal negocio Porque él evidentemente Hizo el juego Y creo que él jamás Pensó O magnificó En lo que se podía Convertir este juego De cartas Y el crecimiento Que tuvo En un momento Mitos y Leyendas Estaba instalado En todos los colegios De este país Estaba instalado Porque hubo un boom Del TCG De los juegos de cartas Y Mitos y Leyendas Era un juego Que era económico Era económico Entonces Estaba súper bien instalado En los colegios Mucha gente lo jugaba Y este tipo No vio nada De la regalía José Luis Se llamaba O sea Espérate Si no es más allá Después hubo traducciones O sea Se exportó De hecho Él demandó a la empresa Y le fue pésimo Pero ¿Y qué crees? O sea No sé si tienes esa información Pero ¿Qué crees tú ahí? ¿Qué fue el error? ¿Qué pasó? Yo creo que él Claramente negoció mal Porque nunca se imaginó Lo que iba a pasar Con el juego Claro Cuando uno Amigo Cuando usted tenga una idea Y sea visionario con ella Crea hasta el final En su idea Y reguárdese Del contenido Que usted está haciendo Porque claro Yo creo que Él no lo vio venir Y después como que Él fue olvidado Olvidado Porque él demandó La empresa como que Compró Tengo entendido No sé si falló O algo mal le pagaron Pero el tema es que Él de la historia Mito leyendo No existe Está olvidado Quien fue él El que El que creó el juego Totalmente olvidado Hoy en día Está con otra Hay otra empresa A la que está a cargo La verdad Yo cuando me fui de allá Me fui porque El ambiente era muy tóxico Era demasiado tóxico Excelente ambiente La hora Había unas personas Había unas personas Que estaban a cargo Del área de los juegos Y la verdad es que Yo como Antes me tocaba Conocerlos por fuera Eran gente como Súper simpática Yo los veía Como gente De sus manos Pero trabajar con ellos No fue terrible Fue pero terrible Terrible Entonces en un momento Me ofrecieron como un trabajo Y en trabajo Había como que salía Algunos días fuera de Chile Y dije ya Esta es la mía Y renuncié Les dije Muchas gracias por todo Pero yo me retiro Y ahí arranqué Increíble Porque algo Algo que puede ser De repente como el trabajo Como ideal Soñado Otra cosa Con guitarra Seguimos No lo era tanto No lo era tanto Pero sin embargo Sé que hay mucha gente Que también le tienen Mucho cariño a las cartas Hasta el día de hoy De hecho Está como juego de cartas Y también se ha reinvertado Como juego de tablero A través de las ediciones Que fueron más Más emblemáticas Mito Leyenda sigue estando ahí Y uno de los grandes problemas Que tenía siempre Mito Fer Era que Se robaban las cartas ¿Cómo? Cuando las mandaban Imprimir las ediciones Nuevas No O sea Mandaban Era como Andaban a imprimir 10 Claro Imprimían acá Por ejemplo Cuando volvieron Imprimían acá en Chile Y se robaban Tienen un nombre ¿Qué nombre tendrán Estos rollos De papel grande Ni siquiera Con la carta cortada Así como el ploteo Claro La carta salió De la impresión Sobre todo Las cartas Las que tenían Los brillitos La holográfica Todo eso Y se las robaban Porque las cartas Habían cartas Que las mandaban Hacer afuera Evidentemente Por el tema Después empezaron A mandar Todo para afuera Pero incluso Los que estaban afuera Se robaban Estos como papelógrafos Para poder vender Las cartas Entonces Eso Evidentemente Era un tema Dentro de la compañía Era un tema Porque Y también para los jugadores Porque los jugadores También se fijaban De que si alguien Estaba jugando Con una carta Y la carta Estaba mal cortada Era una carta Que evidentemente La habían comprado Por fuera Porque Claro Se robaban La carta Que tenía más brillo Esos eran Los que se robaban Los pliegos Los pliegos Les decían Los pliegos Eso se los robaban Entonces Fue un tema Durante mucho tiempo Y vale Era sospechoso Que llegara así Como un Kiko Así como Tengo mis cartas Onda Así como Que llega con la pelota Tengo mis Zeus Una carpeta llena de Zeus Así como Todas las cartas más bacanes Y así como ¿De dónde salió? De hecho Yo hasta el día de hoy Tengo carpetas Con muchísimas cartas De mi story leyenda Muchas, 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 muchas cartas Y cajas así De cartón Cajas de zapatos Llena de cartas Llena de cartas Y todo eso Mira, lo olvidé Qué estúpido que soy No, pero pasa Ah, ya sé por qué no la traje Porque las tenían Una carpeta Porque me dio la ta No Las tenían una carpeta Y me afanaron La carpeta Para colocar cartas De Pokémon Entonces Ahora las tengo Todas sueltas Entonces las tengo Todas sueltas Por ahí Ya no las tengo En carpeta Ahora me acordé Pero sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Independiente de qué Estaba esta persona tóxica Quiero decir Que mucha gente de la compañía La verdad Era muy amable Y claro Uno siempre ve Lo del juego de cartas Pero por dentro Claro, pasaban Bueno, como Muchas empresas también Primero fue Era de Salo Y Salo después quebró Y Salo se lo habían vendido A Televisa En México Entonces Uy, uuuh Hay muchos problemas Con eso Y después cuando Cuando salió Phoenix Entertainment Que fue la que salió Para tomar el juego Y que estaban junto Con la otra empresa Que era Club Ellos como que retomaron El tema del juego Pero era la misma gente Que había estado en Salo Ah, y esa La gran Era lo mismo La actitud chanta La típica Así como que Lo mismo pero le cambio el nombre Sí, pero igual había Pero igual había buena gente Tengo que decirlo Sí, eso es importante Los mandos altos Los mandos yo Hay las cosas como son Los mandos altos La verdad Siempre fueron súper generosos Y muy buena onda conmigo El problema eran los mandos medios Que se creían Mandos altos Ahí era donde estaba el problema Pero Teníamos hartas cartas Era entretenido Teníamos hartas cartas Pero eso pasa Igual que en casi todas las empresas O sea, no en casi todas Pero en varias Pues bien sabemos De repente como todos esos líos Que bueno ya Como con acusaciones más graves Y con series Una vez Porque las cartas de Mito y Leyenda Se hacen con ilustradores Son distintos ilustradores nacionales Entonces una vez Para una de las ediciones Alguien Alguien que trabajaba Dentro del equipo Le pagó A un ilustrador Para que en una de las cartas Lo hiciera a él Y a su novia Y El que La persona que estaba cargada Espérate La persona que está cargada Del juego Cuando le mandan Ve la carta Y se da cuenta Inmediatamente Que era él Y quedó la patada Pero quedó la patada La patada La patada La patada La patada No y evidentemente La carta no salió Pues la cambiaron ¿Y a quién le quedó la patada? ¿Al ilustrador O al que pidió? Al que pidió Al que pidió Porque era un mando alto No, no No era Pero es que el ilustrador Podría haber dicho así como ¿Y por qué te voy a hacer? No, le tiró así Sus luquitas Y no Pero no Le trajo problema Para el que la encargó Para el que la encargó Tuvo problema Y los otros se indignaron Estaba indignadísimo No le resultó Estaba a cargo del juego Oh, estaba Pero indignado Y furioso No le resultó el easter egg Sí Igual te voy a decir Que me da pena Porque el cabro que lo hizo La verdad Él no tenía mala intención Él quería como hacer algo bonito Pero Le resultó todo mal Y aparte que a él También lo trataban pésimo Lo trataban pésimo Y una vez le dije Cuando yo me fui Le dije No tenés que aguantar Que te tratan así Tenés que rebelarte Después más tarde Supe que se rebeló Pero se rebeló Demasiado en la vida Saludos amigo No digo su nombre Porque está tan funado Pero hoy en día Que mejor no digo su nombre No, pero No le resultó el easter egg No, no le resultó No le resultó Pero bueno La vida es una sola Anécdotas De mitos y leyendas Oye, sí Claro Son mitos y leyendas No, oye No, pero Fuera broma Efectivamente Lo encuentro lamentable Por el Por el Por el creador de esto Que no tenga Como ninguna No sé si retribución O mérito al respecto Como que sea Sí, yo creo que sí Es triste lo que pasó Es triste Porque independiente Del pimponeo De dueños Igual Porque podría haber sido Una persona que hoy en día De charlas Que se ha invitado De eventos de otro lado del mundo Totalmente Podría haber creado otro juego No sé Siento que Bueno, sé que él siguió Después trabajando en otras cosas Pero nada fue tan exitoso Como mitos y leyendas Bueno, algo O sea, no, es algo similar En verdad Pero me acordé Cuando dijiste Así como no Que ya Que después se arrepiente Negoció mal Del escritor De los libros De The Witcher Ah, sí Ya, pues el escritor Porque The Witcher Es libro Después juego Y serie Y claro Si The Witcher Así como Oye, ya Caballero negoció mal Pero no fue culpa De él Exactamente Oye, queremos hacer Un jueguito Bueno, nada Así a presagiar Que el tercer juego La iba a romper Invíteme un café Y una papa frita Y estábamos Y después Intentó Renegociar Y así como Oye, pero si la he ido bien Y yo digo Bueno, nosotros vemos Al final igual Es complicado eso Sí Es complicado Es difícil Es difícil La vida es difícil Oye Queridísimo Pucha que estuvo bueno El programa Se me hizo muy corto ¿Mentira? ¿Se acabó ya? Sí, es que se acabó Pero sin antes darte Por supuesto un espacio Para que nos cuentes Porque sé que estás En varios proyectos Estás haciendo clases Cositas Tus redes sociales Todo por favor Cuéntame Oye, yo invito a la gente Que está viendo Nostalgeek Si me pueden seguir en Instagram Me ayudan un montón Y que vean también El contenido que hago ahí Mi Instagram es MRClaudio Con K el Claudio MRClaudio Me pueden encontrar en Instagram Y ahí estoy compartiendo Cositas que hago de videojuegos Estoy también Hago clases Hago un taller de podcast En la comuna de Pudahuel Sí, ahí para los días Los lunes Los martes y los jueves Le enseñamos ahí A los cabros A poder sacar sus proyectos A hacer podcast A poder contar sus ideas Sus sueños Etcétera Es algo que me tienen Muy encantado También estoy con los chiquillos De Otagamer CL Soy como su animador oficial De todas sus ferias De emprendimiento Que se hacen Y también estoy haciendo Ahí algunas cositas De videojuegos Así que lo invito Principalmente a que me sigan En Instagram MRClaudio Y ahí puedan ver Las cosas que estoy haciendo Oye, qué bacán Lo de las clases Bueno, ahí si alguien Tiene alguna duda Me pregunta pues Vaya ahí al Instagram A hacer el follow Y seguirte ¿Y Twitch? No, no Sí, en Twitch Tenemos un canal Que se llama Aquí Casuales Donde trato de transmitir Las veces que puedo Porque como tengo clases En la noche De repente llego muy tarde Sí, pasa Y el abuelo llega con tutito Entonces Pero igual Vayan ahí a seguir Como que me cuesta un poco Pero en Twitch Estoy como aquí casuales Ahí estoy ahí Buenísimo Oye, muchas gracias nuevamente Por estar aquí con nosotros Gracias a ti Fer Lo pasé súper bien Bueno, bueno Gracias chiquillo Que se repita Que se repita Oye, y Hasta aquí llegó Por supuesto Nostalgeek Me despido con una pena Pero Nos vemos la otra semana Por supuesto Con más Nostalgeek Quédense en las pantallas De VX eSport Un besito De VX eSport De VX eSport